Hablar de la música cubana es hablar de una infinidad de géneros que manifiestan una riqueza cultural sin límites. Aunque el bolero es de origen europeo, Cuba lo adaptó de tal manera al modo caribeño, que se convirtió en uno de los principales legados musicales de Cuba para América Latina y el resto del mundo. En la década de los 40 y 50 del siglo pasado aparecieron los más reconocidos autores e intérpretes, como José Antonio Méndez y Frank Domínguez, autor de la famosa melodía Tú me acostumbraste, la cual lo convirtió en el compositor cubano más interpretado a nivel mundial, ya que esta canción ha sonado en las voces de Olga Guillot, Pedro Vargas, Los Gypsy Kings, entre muchos otros. Otro importante compositor de este género es César Portillo de la Luz, autor de Delirio, Contigo en la Distancia, la cual se ha cantado en diversos estilos y después de 58 años de su aparición, continúa sonando como si se hubiera estrenado apenas hace unos días. El bolero es el canto sentido y profundo que se desliza a través de las notas musicales, con inconfundible sabor caribeño. Hoy nos trae Rodrigo de la Cadena a nuestra casa. Bonito es el bolero, gracias. Bonito es el bolero y con un origen que nos atañe a todos. Bueno, imagínate tú lo que tenemos de boleristas todos, los mexicanos, los colombianos, los panameños, los yucatecos. Los dominicanos. Hay una hermandad y los dominicanos. Yo también. Así que el bolero es algo tan nuestro. ¿A quién? Algunos de ellos ahí. Yo también. En casa de mi papá me tocó alguna vez. Me puedo imaginar. Unas noches. Las noches de Bohemia, ¿verdad? Sí, qué rico, ¿no? Además, lo que dice el reportaje, son canciones que no son de nadie, son de todos. Pues ya son de todos. Porque los han vuelto a interpretar diferentes artistas y siguen teniendo la vigencia. Y además, ¿cuántas canciones, por ejemplo, dominicanas o colombianas, juramos y somos capaces de matar creyendo que son mexicanas? Claro. Una muy famosa dominicana es una que escribió Mario de Jesús, que dice, ¿y qué hiciste del amor que me juraste? Juramos que es mexicana. Sí, también otra que es, esta canción es panameña. Las colombianas, unas que cantaba Pedro Infante, como de charro, y eran colombianas. Totalmente. Hay gran similitud en el sentimiento, ¿no? Más que nada. Y en lo que no hay similitud es entre este joven de 17 años que tendría que estar jugando las cuiras. No, no, o cantándolas de Calimba. Cantándolas de Calimba y no estar de clavado, metido en esta música que alguna de las canciones tienen más de un siglo, precioso. Las de Sindogará y todas estas. Pepe Sánchez, el primer bolero, Tristezas, tiene años de haberse escrito. ¿De qué horas te dio esa onda? No sé, pero me encanta. Eres una reencarnación. Es algo bárbaro, es el feeling, la nostalgia, el amor por lo fino, por la poesía, por lo romántico. La forma de hablar y expresarse, ¿no? Yo creo que si volvieran a ser este tipo, si estuvieran este tipo de compositores en este momento serían cursis para los chavos, porque ya las frases ya van cambiando. Lo que pasa es que no las entienden. Pues sí las entienden, pero va cambiando la forma de demostrar las palabras. Claro, ya no te le declaras igual a una chica que antaño. No, pues antes le decías, alfombra el confeti y la policromada vereda del mar. Y te ponía una cachetada. Sí, hay cosas que no podrían estar a la época. Pero este chavo sí canta muy bonito. Canta divino. Vamos a recordar la música cubana de José Antonio Méndez. Vamos a hacer un popurrí de este autor magnífico. Hombre, pues ya por eso vamos a recordarlo con dos canciones. Te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias. Si me comprendieras, si me conocieras, qué feliz sería. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás lloraría. Ya que estando lejos, tú no eres ajena. Porque vas, vas conmigo. Tus fieles recuerdos alivian mis penas. La noche es testigo. Si me comprendieras, si me conocieras, jamás dudarías. Y mis condiciones serían las razones que tú aceptarías. Si me comprendieras, tan siquiera un poco, todo cambiar día a día. Porque al fin me dirías que por ti estoy loco. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es todo el sentimiento. De esos, esos, esos hojas, esos negros, de un raro fulgor que me dominen, me incitan al amor. Dios dice, dice que la gloria está, está en el cielo. Y que es, es de los mortales, el consuelo al morir. Bendigo a Dios, porque al tenerte yo en vida, no, no necesito ir al cielo. Dios dice, dice que la gloria está, está en el cielo. José Antonio Méndez. Muy bien. Felicidades a los muchachos que nos acompañan. ¿Cómo no? Aquí están. ¿Cómo están? Dando lata. ¿Cómo se portan? Pues aquí haciéndose, haciéndose... ¿Qué vas a tocar ahora? ...boleristas. Hoy, hoy es día de bolero. Vamos a seguir, ¿qué te pareciera? No sé, en el, en este reportaje o cápsula, video, lo que sea tan bonito que escuchamos, que vimos. Apareció Olga Guillot. Ah, la señora Olga Guillot. Y Olga Guillot tenía una canción bárbara, como dicen los argentinos. Que dice así. Espérame. ¿Sabe qué, doña? Palomita, sáquese la botella que está ahí guardada y tráguese unos traguitos, ¿no? De nada, caen mal. Chava, aquí hay llamadas, espérame. Pásame las llamadas, por favor, Palomita. Y tráiganse la botella, ¿no, borrego? Sí, ¿verdad, chavos? Unas cervecitas, un tequelita. Un ron. Un ron, sí, una cubita. Hoy que estamos celebrando el cumpleaños de mi jefe. Felicidades, papá, otra vez. Sí, muchas gracias. Felicidades. Eso es un señorón, tu padre. De aquí nos vamos para allá. Vamos a hacer fiesta, que le caemos todos. Vamos todos, quiere vivir. Vámonos. Vamos todos a hacer fiesta. Yo sí me apunto. Que cantes la de Cielo Rojo. Bueno, esta no es muy... Esa no es cubana. Este, Ansias de Amar. Esa es más moderna. ¿Cuáles, Ansias de Amar? Que cantes la de Farolito. Esa es de Agustín Lara. Caminos de Michoacán. Pues este es más, más este... A Rodrigo, te felicitan. Me vieron cara de norteño. Y, bueno, hay varias canciones, pero ibas a cantar algo de... De mi tía Olga Guichot. Es una canción de Mirta Silva. Ok. Te dejamos, ¿listo? Pues... Siga llamando. Sáquese el pomo. Y olvídese de todo. Unos llegues hay que darle ahorita. A todo lo que dan. Como dicen por ahí, estamos chupando tranquilos. Vámonos. Tú no sabes nada. De la vida. Tú no sabes nada. que vas por el mundo. Y no sabes nada. Del amor. Eres, eres como un ave. A la deriva Que vas Que vas por el mundo Sin Razón Que Que sabes tú Lo que es estar Enamorando Que sabes tú Lo que es vivir Ilusionado Que sabes tú Lo que es sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es llorar Igual que un niño Que sabes tú Lo que es pasar La noche en ver Que sabes tú Lo que es Sufrir Por un cariño Que sabes tú Lo que es tener La fe Perdida Mira que sabes tú Si tú No sabes nada De la vida De la vida Viva 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 Viva